Buenas amigos del canal, soy yo, AnimaKelol, para la gente que no me conozca y estamos hoy en la rotación campeones del día 23 de julio y bueno, estos son los campeones que entran y voy a hablar un poquito de ellos muy resumidamente tenemos a Ash, Diana, Fiddlestick, Fid, Kha'Zix, Nidalee, Shen, Thresh, Twitch y Udyr bueno, si os pareció esta semana, la semana de Udyr, esta va a ser especial, más aún muy bien, vamos a hablar un poquito de que campeones van a entrar, como sabéis Ash, es un AD Carry muy bueno, pero el aspecto de que tiene una Q que ralentiza muchísimo y una definitiva muy buena como para iniciar un combate, ¿no? luego tenemos a Diana, como sabéis Diana es una campeona que puede ir jungla y medio, también puede ir top y es muy buena por el aguante que tiene en línea, gracias a su escudo una Q muy buena, que con que golpea en forma de luna hace muchísimo daño y además tiene una definitiva muy buena, que si el enemigo tiene la marca lunar se puede aplicar de nuevo, es decir, puede lanzarse dos veces su definitiva luego tenemos a Fiddlestick, como sabéis Fiddlestick es un campeón que puede ir tanto jungla, medio, incluso support si jugamos un poquito a los troll, puede ir support también puede ir a AD Carry, si voy a hacer troll, pero bueno principalmente, rol serio, medio y jungla como jungla es muy bueno, gracias a su supervivencia con la W tiene un buen silencio con line, buen fear, que dura casi... a veces quedan unos 3 segundos, ¿no? estando ahí dando vuelta como un tonto y su definitiva, que es bestial para la team fight cuando entra Fiddlestick, mientras que va corriendo y silenciando a la gente con el fear, pues lo deja atrapado dentro del área y se carga a cualquier rival luego tenemos a Fidd, como sabéis Fidd, un personaje asesino muy bueno en medio ya que tiene mucha movilidad, ¿no? como sabéis, con la Q salta sobre el enemigo con la W va desagrándolo la E, que te permite saltar y esquivar a tu rival y su definitiva, que es el P luego tenemos a Cassie, como sabéis, Cassie buenísimo tanto top, medio o jungla Cassie tiene muy buen aguante ahora sé, está la potencia de Cassie en la Q cuando pillas a un nivel sol le metes un bombazo además con el salto evolucionado también que puede hacer Super Mario y saltando de uno en otro cada vez que mates y además tiene una emisividad muy buena a partir de nivel 6 no una emisividad corta, pero efectiva luego tenemos a Nidalee como sabéis, Nidalee una support bastante buena también solo top y medio pero a mí especialmente no me gusta mucho la función de support porque desgasta muchísimo a sus enemigos con la lanza y cuando juega solo top también es muy duro en forma de puma, ¿no? además su W sirve mucho para apoyar al carry gracias a la trampa que repela a los enemigos y si va de, bueno, lógicamente de puma pues salta, ¿no? salta y te puede avanzar sobre el enemigo donde también puedes usarlo para escapar o saltar pequeñas paredes con la E, pues lógicamente en forma de puma me da unos buenos garrazos y en forma normal, pues curas luego tenemos a Shen como sabéis, Shen es un personaje muy bueno en top también vale para support incluso muy bueno en jungla como sabéis, Shen tiene un buen control sobre el adversario gracias a la E, que agrega a todos una Q que da una buena regeneración la W que te da un escudo que te hace aguantar mucho y su definitiva que, bueno pones una sobrevida al aliado y apareces al lado suya y puedes luchar ahora tenemos a Dress como sabéis, Dress es un support muy bueno también funciona como de carry top, mid, incluso jungla y lo bueno que tiene este personaje es el farol, ¿no? el farol te da una gran ventaja ya que puedes atraer un aliado que esté escondido al combate inmediatamente tiene una Q muy buena porque engancha al rival y te puedes poner encima de él con tu definitiva que lo encierras al enemigo en una pequeña cárcel que si choca con alguna de las paredes se ralentiza además tiene la E que puede arrastrar a un rival hacia atrás o empujarlo hacia adelante luego tenemos a Twitch la ratita Twitch es muy buena en el aspecto de su invisibilidad que le da velocidad de ataque cuando sale además su W que es el frasco, ¿no? voy a meter al frasco y ralentiza lo que da la E que aplica una explosión por cada barca que tenga y su definitiva es muy buena sobre el aspecto de que pegan muchos tiros y atraviesa a todos los rivales también tenéis que tener en cuenta la pasiva de Twitch que es bestial gracias al daño verdadero que tiene por último Udyr Udyr que está tan de moda con la skin legendaria, ¿no? que estáis ya estaréis alguno hasta la misma polla de B Udyr hasta debajo de las piedras, ¿no? pues señores lo tenéis gratis esta semana vais a ver Udyr ya no debajo de las piedras sino por encima incluso como sabéis Udyr bueno pues como todo el mundo lo ha visto ya no es demasiado tiene una buena forma de gankear gracias a la forma del oso que aumenta su velocidad de movimiento y además cuando te da un golpe pues te stunea, ¿no? luego la posición de Tortuga que le da muchísima supervivencia ya que también cuando golpea te recupera vida la Q que la forma del tigre que pega mucho, mucho más rápido y como si o como no para farmear la juguna rápidamente tienen la forma del Fenix, ¿no? pues bueno pues estos son los campeones os he hecho un breve resumen de sus habilidades para que sepáis más o menos como van y bueno pues espero que haya gustado esta rotación de campeones y como siempre pues muchas gracias por verme y un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!